Por favor, que toque el silencio de los teléfonos celulares, habrá el entrenador Frank Darío Cudelta. ¿Alguna consulta? ¿Qué tal Frank? Calfondo, Díaz Sánchez. ¿Cómo le va? Bueno Frank, hoy tenías cuatro jugadores suspendidos, los que lo reemplazaron lo hicieron muy bien. Me imagino que tenés un problema bastante lindo para el próximo partido. ¿Vas a seguir con la línea? ¿Equipo que gana no se toca? Yo pensé que iba a hablar del partido. ¿Por cuánto? No, vamos a empezar el lunes a empezar el lunes. Buenas noches primero. Lo más importante es tener jugadores como para recambiar o optar según las necesidades. Así que veremos. Primero lo primero. A partir del lunes veremos cuáles son las consideraciones, cómo se van los jugadores. Tranquilos. Darío, aquí Fabián Prego, de Globo de mi Vida. El equipo fue contundente en el primer tiempo, tuvo varias llegadas y en el segundo manejó el trámite casi sin sobresaltos. ¿Es la maduración que vení buscando desde que llegaste para llegar a este punto? ¿Cuál es uno de los puntos más altos que ha tenido el equipo de negocio exotérmico? Bueno, el equipo creo que sigue la línea del año pasado en todos sus aspectos, en todos sus fundamentos de cómo jugar al fútbol. Podrían cambiar algunos intérpretes, pero lo que a mí me satisface es que ha logrado o está logrando una identidad de lo que queremos, de cómo queremos que funcione el equipo y los principales protagonistas son ellos, los jugadores. Y da gusto verlos bajo esas consideraciones. No obstante, entiendo que el equipo venía en la pretemporada teniendo buenas actuaciones. Honestamente creo que los dos partidos que jugábamos, un oficial y otro vistoso de primera división o contra el equipo de primera división, favorecen la forma de jugar, con mucha intensidad, con mucho despliegue técnico, con mucha apetencia sobre el arco rival. Hemos jugado siempre bajo el control. Yo creo que si hay un porcentaje debe tener un 80% de posición en el balón o más. Pero para que eso sirva hay que concretar. Y también fuimos contundentes, generamos muchas situaciones de gol. Yo creo que es una muy buena actuación. Pero ya a partir de ahora necesitamos revalorizarlo eso y refrendarlo en el próximo partido. Entiendo que el equipo está bien. O por lo menos en un isla el campeonato bien. Frank, acá Mariano Pongo para la zona fútbol. ¿Cumpliste las expectativas para la primera fecha? ¿Tenías pensado que el equipo juega así? ¿Jugó de la manera que vos creíste? O digo más, el primer tiempo fue muy bueno, el segundo, como decían los colegas, bajó un poco, o sea, como que no, para mí, como que paró la pelota, cumplió tus expectativas. Sí, absolutamente. Jugó, como dije anteriormente, bajo las consideraciones que nosotros pretendemos, de posición, de ataque con mucha gente, desdoblando los laterales permanentemente con gente en ataque, en el medio también, con mucha presión alta sobre la pérdida, muy ordenado cuando el rival nos atacaba con pelotas largas. Yo creo que no dejamos hacer su juego. Hoy, a lo mejor, creemos que porque ganamos 3-0 y contundentemente en todos los aspectos, desvalorizamos un poco al rival, pero el rival es un rival que venía duro en la pretemporada, tenía unas actuaciones. Pero creo que ha habido un pico muy alto en la mayoría de nuestros jugadores, en cuanto a lo técnico y a las decisiones técnicas que han tomado. Fundamentalmente en el primero, pero en el segundo se administró, y se tuvo siempre el balón. Por ahí se fue más a lo ancho que verticalmente. Pero bueno, está bien también de que hayan tenido esa posición que uno pretende, ¿no? Aún así, con ciertas situaciones, ¿cómo hubo en el segundo tiempo? Acá, Fran, Nicolás Villavaca, del diario Le. Primero, consultarle por Toranzo, si sintió un pinchazo. Y segundo, ¿qué te pareció el marco a la gente? Bueno, el Patricio, a lo largo de los médicos, ha tenido, por lo tanto, una contractura fuerte. Esperemos que se ha hecho una, ¿no? El caso de la evaluación nacional es muy bien. Y el marco, yo creo que todo hace a todo. La gente necesita que el equipo juegue de esta manera, porque tiene que ver con la esencia de la cama. Nosotros pretendemos jugar de esta manera, porque tiene que ver con nuestra esencia de ver el fútbol. Y nosotros necesitamos a la gente. Necesitamos a la gente feliz, a la gente que crea, que crea en nosotros, que crea en ellos. Hoy no es fácil, porque el equipo dentro de la cancha no ha dado atisbos de dudas ni de errores. Pero un día vendrán. Y ahí es donde hoy es cimentar una idea entre todos, unidos, juntos, sin resquemores. Podemos debatir ideas, podemos pensar distinto. Pero si todos entendemos que estamos bajo un escudo, como el de Huracán, con toda su historia, cuesta, a la cual tenemos que reverdecer entre todos, desde adentro, de la cancha y desde afuera, seguramente va a haber una comunión de ideas que va a fortalecernos mucho más en ese futuro que todos pretendemos. Durante las últimas semanas vos impugabas al equipo el tema de la paciencia, la tranquilidad y la paciencia para trabajar en cada momento del partido. Bueno, hoy quedó bastante claro que eso se vio en la cancha también, que te dieron un mensaje. Ayudado por una definición casi rápida, ¿no? No recuerdo cuándo hicimos el primer gol, pero... Sí, el equipo tiene su paciencia en un fundamento claro, que es la posición del balón. Si ustedes lo ven bien de afuera, todo el mundo quiere la pelota. Salimos siempre jugando aún, con riesgos, sin embargo, fortalecemos esa idea desde el inicio de la jugada. Ha habido variantes tácticas implementadas en la entrenabilidad, pero fundamentalmente de la creatividad de los jugadores dentro de la cancha como para vulnerar a un rival que sabíamos que se podía llevar a meter atrás. Yo creo que estrategicamente y técnicamente hoy hemos sido un hombre dominador, no solo un resultado. Y eso se logra a través del convencimiento, de una forma de jugar y de la paciencia que estos chicos han tenido. Buenas noches, Blanc. Matías Bajoncelo de Lojo del Huracán. ¿Cómo le va? Si no me equivoco, este es el primer partido que la gente de Huracán crea su nombre en el buco. ¿Qué le significa el cariño de la gente? Compromiso. Por supuesto, agradecimiento. No sé si soy merecedor de eso. Honestamente lo digo. Me hace agachar la cabeza o me da vergüenza. Pero me genera compromiso. O sea, me meten adentro de las entrañas de Huracán. Entonces eso me genera compromiso. A mí no solo me dan trabajo, cosa que agradezco muchísimo, sino que cada día me hace sentir mejor. Es una reciprocidad. Y yo creo que cuando uno se siente bien, aunque no sea mi casa desde mi corazón, porque era una cincha de Huracán, es como que me está metiendo, parecerá. Entonces se agradece mucho. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos a Franjo Délica. Y ustedes, por favor, quieren cerrar.